Les cuento que Raquel Pankowski sin duda es una de las actrices más representativas de nuestra época y nos cuenta su camino en este lunes de trayectoria en vida. ¡Órale! Yo nací en México. Mis papás siempre fueron amantes de todas las artes. Desde muy niña me llevaban a Balea. Me inicié en una obra que se llamaba Rosengranz y Gildenster han muerto, que son los amigos de Hamlet. Y yo salía de extra. Ahí me hice novia del gemelo de Arturo Beristain, de Paco Beristain. Y él me metió a una obra que se llamaba Un sombrero llero de lluvia. En esa obra trabajaba el maestro Luis Jimeno, que es como mi segundo padre y lo amo, lo adoro y más. Y él me dijo que si no me quería meter a estudiar a la Escuela de Teatro. Y entonces me metí a estudiar a la Escuela de la Anda. Mi carrera ha sido... me ha costado mucho trabajo, no ha sido nada fácil. Lo que menos he hecho es cine, porque cine nunca pude entrar. Mi entrada a televisión fue con Héctor Suárez, en el primer ¿Qué nos pasa? Yo estuve en el primer... yo era Soledad. ¡Soledad, apúrense! ¡Ándale, niño! Y sí me han dado mucho más comedia que drama. Yo creo que tiene mucho que ver con mi voz y con mi nariz y con mi tamaño. ¿Qué pasó? Este balcázar está igual que tú, Julio César. ¿Por qué? Una tortilladora. Puro trabajo. Fue el primer éxito que yo tuve y creo que el único que tendré. Mío, mío, mío. Que fue el de Marta Según. Eso me viene en un momento de mi vida en que yo ya no esperaba nada. Gente, tesoro. No te juntes con la chusma. ¡Chusma! ¡Chusma! Cuando yo lo empecé a hacer nunca me imaginé lo que iba a pasar. Yo lo hice por ganarme un dinero en lo que me llamaban a trabajar y cambió totalmente mi vida. Yo le puse fecha de caducidad. Yo decidí que en el momento en que se acabara el sexenio se acabara el personaje. Terminando el personaje me quedo en año sabático. No quise contestar nada ni trabajar en ningún lado para que la gente se fuera olvidando de él. Te fija, te. Que ayer todo el mundo se portó muy raro. Empezando por ti, que dejaste que todos se tomaran mi té. Yo ya había ganado premios. Independientemente de Marta, ya tenía yo algunos premios. Pero sí, un reconocimiento fuerte y real fue a partir de ese personaje. Yo ya probé la fama, yo ya sé lo que es ser famosa. Y bueno, está bien. Pero no tengo ningún problema en ser la número 14 tampoco. He tenido más de lo que hubiera querido. Yo realmente me puedo morir hoy. Y sé todo lo que estuvo en mi mano hasta él. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!